¡No me tengas! Sangre en la comisura de tus labios surge a partir de una propuesta que se le hace aquí al círculo teatral que dirige Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro. La familia, como el seno de la violencia en la sociedad contemporánea, es el tema central de Sangre en la comisura de tus labios, que Arturo Honorio escribió y dirige en un nuevo espacio del círculo teatral en La Condesa. ¿Te acercaste de ver con alguien más? Entonces surge la inquietud de activar un nuevo espacio, en este caso el que ya es denominado Teatro de la Azotea, que originalmente era una bodega, la bodega de escenografía del círculo teatral, Sangre en la comisura de tus labios. Bueno, pues es la última propuesta del Grupo Norte Sur Teatro, que es un grupo originario de Reynosa, Tamaulipas. Un espacio para apenas 10 espectadores, el Teatro de la Azotea, era el lugar idóneo para montar una obra en la que un gran tabú de la humanidad es otro de los ejes temáticos. Es la historia de un amor incestuoso entre un padre y una hija. Todo esto, bueno, en un contexto fantasmagórico, onírico, donde ciertas cosas como el mito del eterno retorno están presentes. Esta cuestión de que la humanidad siempre está condenada como a repetir los mismos errores. El elenco está conformado por Mónica Gómez, que es una actriz de Reynosa, que ya está aquí afincada en el Distrito Federal. Por Damián Cordero, que es un actor ya aquí muy conocido en la Ciudad de México, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y después está también Jaime López, que es una sorpresa. Más que solamente alternar funciones, Damián Cordero y Jaime López presentan dos lecturas distintas de la obra que se presenta todos los viernes y sábados en el Círculo Teatral. Noticias 22, Irma Gallo.